¡Chicharito! ¿Qué tal, Chivis? Todo bien, Chicharito. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Excelente. ¿Qué dices? ¿Tardes? Pues nada, sigue funcionando, pegando nueve puntos. ¿Qué pasó con Yondi? ¿Por qué salió? Ah, pues no sé. Él siempre... La verdad, que era muy sangrón. Yo siento que él siempre quiso... Y extrañó a Cábatelo. Siempre nos quiso dar volteón, o sea, se fue de la nada. Pues es que eso es normal, los tratamos muy bien. ¿Te quiso dar un volteón? No, pero de programa. Ah. O sea, nos dejó morir. ¿Y entonces ya no estaba Yondi? Se fue porque quiso, siempre buscó la opción de irse y... Es que Yondi ya se va a dedicar a cantar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y va a tomar clases o...? No. ¡No! ¡Qué malo! Esa fue una puria, ¿eh? No. ¿Y ahora qué tal te llevas con Chicano? ¿Con Chicano? Bien, pues somos... O sea, es trabajo, nos llevamos muy bien. Como... O sea, por fuera, como amigos, normal. ¿Ya no te agarras a moquetazos con él? Yo nunca me he agarrado a moquetazos con él. No te sí. Sí. Puro beso. No, no, no. Puro beso. ¿Qué no vas a cantar? ¿Cómo estás tú? Yo bien. ¿Tú? También. Ya venía preparado. Aquí está. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!